El Corazón José Pérez, mi escuela, cantemos Que es fuente viva de mi formación De su enseñanza agradeceremos Con el estudio, trabajo y virtud Y con empeño y saber triunfaremos Lo cual por siempre será nuestra luz Y con empeño y saber triunfaremos Lo cual por siempre será nuestra luz Con amor y con honor exaltemos Al plantel que nos nutre en saber Nuestro segundo hogar alabemos Que en la ciencia nos hace crecer La cultura será mi bandera Que ahí estaremos con mucho tesón Transformando con fe nuestra tierra Y forcando un futuro mejor Con fervor joseísta entonemos A nuestro claustro con el corazón A José Pérez, mi escuela, cantemos Que es fuente viva de mi formación De su enseñanza agradeceremos Con el estudio, trabajo y virtud Y con empeño y virtud Y con empeño y saber triunfaremos Lo cual por siempre será nuestra luz Muy unidos a nuestros maestros Defendiendo el ambiente total En el agro seremos muy diestro Que es lo que nos quieren enseñar Con fe en Dios todos nos dispondremos A servirle a mi pueblo y nación Venciendo la ignorancia seremos Gente ilustre por mi institución